Pero tú llevas a ver, sabor a mí Si reinarás mi presencia en tu vivir Vas a viajar con abrazarte y con ganasar Tanta vida yo te di Por fuerza tienes ya, sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo validad De mi vida, hoy no muero Soy tan pobre que volver a cosas puedo dar Bastaré más de vida Yo lo más, yo lo más sé si tendrás La eternidad Pero yo está como aquí En la boca se va Y la voz de mí Mantará más de mil años Yo lo más, yo no sé si tendrás La eternidad Pero yo está como aquí En la boca se marará Sabor a mí ¡Suscríbete al canal!